Buena, 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 buena Buena, 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 buenido ¿Ves todo, chico, estoca? ¿Ya? ¿Dale el vuelo? Bueno, el primer estoy así Ya, güey, dale ahí el pase, dale ahí el pase Buena, mani, buena, caro, buena ¡Loto de cerado, güey! ¡Vamos! Buenas cabrón ¡Vamos, Simón! ¡Sin tenis es mejor! ¡Pinche, oye que está ahí! ¡Van, saluda! Ahí va el folgado ¡Corre! ¡No lo que... Me da el balón. ¡Live! ¡Live! ¡Live azulete wey! Esa me da la secundaria. ¡Que qué? Voy a hacer unos tiros, cabrón. ¡Phono! ¡No! ¡Vende con alguien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oooh! Pero me la pelai